Yo creo que, mire, yo se los dije desde la primera vez, yo tengo la tranquilidad, tengo la certeza de que desde el primer momento que decidí que lo iba a hacer, lo primero que hice fue consultar jurídicamente si tenía o no tenía ninguna inhabilidad. Yo creo que hay campañas que no tienen otra forma más que atacar, que decir, y por eso les decía, aquí vienen cosas que se presentan al interior de las campañas, que difaman. Bueno, que ellos hagan eso, nosotros acá no tenemos bodegas, no tenemos nada para destruir y para hablar mal de los otros candidatos, aquí estamos, es la gente que quiere construir, tengan la plena certeza, la plena certeza. Aquí no existen bodegas, es la gente que quiere opinar y no se dejen confundir, aquí vamos a ver para adelante, tengo la tranquilidad, la certeza jurídica de lo que estamos haciendo, de que lo vamos a hacer muy bien, así que vamos a ver para adelante, ni mucho menos para atrás, porque nos tropezamos y no llegamos a nuestro objetivo.